de la Resistencia. Diego Fernández de Ceballos, colaborador en este espacio, participarnos de su bitácora esta tarde, esta noche, su bitácora de la Resistencia. Querido Diego, ¿Cómo te va? Muy buenas noches, por favor, danos una primera opinión de esta esta iniciativa del presidente de la República en la que sugiere, no ordena a los partidos políticos reducir a la mitad del monto de sus prerrogativas, es decir, del dinero que les otorga el Estado mexicano a través del Instituto Electoral. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mira, en primer lugar, estoy de acuerdo con el presidente en que se debe reducir ese gasto. Lo que se me hace una tontería es que tenga que precisar que es una sugerencia, que no es una orden, pues nomás faltaba que el presidente mandara a todos los partidos. La aclaración es ociosa e impertinente, pero estoy de acuerdo con el presidente, no debe gastarse tanto en las campañas. Lo único que yo agregaría, José, es que adicionalmente a reducir ese gasto, las autoridades electorales y las distintas instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley deben ser muy cuidadosas para evitar los miles y miles de millones que se manejan debajo de la mesa. No basta con reducir el gasto oficial, legal, constitucional, hasta el día de hoy que se les da a los partidos. Hay muchísimo dinero y todo mundo lo sabe que se maneja por debajo de la mesa, que es muchas veces producto del crimen y que además en sí mismo es delito. Con ello estoy de acuerdo con que se reduzca como lo propone, gracias a Dios, que no lo manda el señor presidente. Lo que busca es imponer de manera, el presidente, imponer de manera autoritaria la mayoría de Morena para forzar a los demás partidos y y de oposición, claro, y y asfixiarlos bajo el argumento de que los tiempos ya cambiaron, son otros y hay que ahorrar y y nada ofende más que el gasto de los partidos políticos, un gasto oneroso de esta de esta envergadura de más de cinco mil millones de pesos, cinco mil doscientos treinta y nueve millones de pesos. Mira, Pepe, sin mayor especulación, yo lo único que sí advierto, es que el presidente está tomando en cuenta que el pueblo de México no está conforme con ese derroche, y así es para estrangular o no, habrá que ver quién se deje estrangular, porque yo estoy de acuerdo también en que una buena política no se puede sustentar solo en los montos de los dineros que se gastan para el defecto, sino en la calidad humana, en la propuesta política, el prestigio personal e institucional en cada uno de los contendientes para que se den los resultados que necesita y merece la democracia. Diego, ayer seis exsecretarios de salud federal de diversos, bueno, del PRI, del PAN sobre todo, enviaron una carta al presidente para pedirle reconsiderar los cambios en el sector salud y en particular evitar la desaparición del seguro popular. Es un documento largo de tres cuartillas que estuvo consensado, estaba el doctor Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdoba, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan, José Narro, en fin, y se oponen a esta iniciativa de Morena en diputados para reformar el actual sistema de salud. El presidente ya les respondió, les dijo que ellos dejaron tirado al sector salud y solo se dedicaron a robar y se llevaron hasta el dinero para las medicinas. Mira, te pongo cómo lo dijo el presidente. Nos dejaron tirado el sistema de salud, se dedicaron a robar en el sector salud como lo hicieron en todo el gobierno, se robaban hasta el dinero de las medicinas. Por eso hasta me extraña que haya gente que defiendan todo el seguro popular, si era lo más ineficiente que ha existido. Ellos consideran, los ex secretarios de salud consideran que es un desatino decir que el sistema de salud es un sistema fallido. ¿Tú qué opinas, Diego? Primero que ya cada día cansa más la cantaleta de que todo es culpa del pasado, pero lo que está sucediendo con lo del seguro popular está en la línea del gobierno de López Obrador. Destruir todo lo que haya en su camino. ¿Por qué? Porque todo lo hecho en el pasado está mal hecho, no funciona y es corrupto, pero su gobierno todo lo purificará y hará útil para el pueblo bueno. Pepe, un gobierno responsable debería ponderar primero lo que es y ha sido el seguro popular, sus resultados, su prestigio nacional e internacional, así como las opiniones de estas personas que gozan de prestigio y que se han manifestado al respecto. Así, con un análisis serio de la realidad y al margen de caprichos y de acusaciones, decidir las políticas públicas que mejor convengan, limpiando lo que se deba de limpiar, pero hacer más útil al seguro popular para beneficio de la comunidad. Un gobierno responsable, Pepe, se reuniría con los seis secretarios de salud que han advertido sobre el grave riesgo de acabar con ese seguro popular, invitaría también al secretario de salud, Juan Ramón de la fuente, que ha opinado en contra de la opinión de los otros seis, y todos ellos profesionistas respetables y conocedores del tema, y después que el gobierno resolviera lo procedente. Hasta ahora, ¿qué tenemos, Pepe? Lo único que sabemos que piensa hacer el gobierno son dos cosas. La primera, centralizar el gasto y las decisiones del sector salud, con todos los problemas que ello implica, empezando por la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos. Y lo segundo, que es una perla, cambiar de nombre al seguro popular. ¿Para qué? Para no dejar rastro del pasado. Dicen que ahora se va a llamar, obsérvalo bien, escúchalo bien, Pepe, Instituto de Salud para el bienestar. Eso es una estupidez, porque implica ese nuevo nombre, un pleonasmo, porque todo instituto de salud es para el bienestar, ni modo que sea para el malestar. Estamos, pues, Pepe, ante una prueba más, que la soberbia, el capricho y la incultura del nuevo gobierno, no respetan siquiera las reglas elementales de la gramática, porque todo se vale si de concentrar el poder se trata, de concentrar el poder. Y luego dice el presidente que él no es un ambicioso vulgar, José. Me dijeron, me llegó una especie de meme muy interesante, que además está basado en la vida real. Es un letrero de una casa, de una tienda que vende hamburguesas, y el letrero dice, es algo parecido, quiero entender, compra una hamburguesa por el precio de dos y recibe una segunda hamburguesa absolutamente gratis. Eso es lo que de alguna manera estás queriendo decir con el pleonasmo de lo que está manejando este nuevo nombre del Instituto de Salud para el Bienestar. Sí, porque imagínate, ya en la vorágine, en la precipitación, en la urgencia de cambiar todo. Ya no se va a llamar Seguro Popular, seguramente es un nombre muy largo, muy complicado de entender. Ahora se va a llamar Instituto de Salud para el Bienestar, ay caramba, por lo menos que le echen unas monedas a donde haya talento, porque hasta en los nombres se están calificando. ¿Por qué crees que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dice que México atraviesa por tiempos de oposición al cambio, y esto es una consecuencia? Mira, yo creo que desde luego todo cambio conlleva oposiciones y opositores, y es algo bueno, ¿por qué? Porque todo cambio de gobierno debe de contrastarse con la opinión de los demás, con otros criterios, con otras formas de pensar, con otras formas de entender la realidad y la vida, pero eso no quiere decir que porque haya oposición al cambio, el cambio se justifique. Habrá que ver qué está del lado del cambio y qué está del lado de los opositores, José. Por supuesto que la responsabilidad es finalmente del gobierno, pero también de la sociedad, de que no se deje atracar por el capricho y por la ambición de poder sin límites del que hoy es presidente de México. Diego, te agradecemos mucho compartir tu bitácora. Muy buenas noches. Buenas noches, José. ¡Gracias! ¡Gracias!